Música Profe, le está dando duro, eh Bastante duro, acá trabajamos todos los días Tanto los niños, todo Lo que pasa es que los que están ahora Son bastante avanzados Están los nuevos, pero los nuevos no hacen tanto El ejercicio como este Los nuevos hacen menos tiempo, menos ejercicio Y menos duro ¿Qué buscan el boxeo para practicar un deporte? Por el ejercicio, por la gimnasia Por el estado físico que agarran Yo tengo gente acá Que no son solo boxeadores, yo tengo todos los que son Recreativos, después tengo los boxeadores Que son competitivos Eso viene a otro nivel Que ya, también, entrenamiento fuerte Para las peleas, para prepararse para las peleas Después tengo gente que son maratonistas Y nadadores Tengo gente de la policía Infantería, ahí afuera tengo dos de la infantería Que vienen a entrenar Por el tema, porque van a hacer el curso Para instructor de infantería Entonces necesitas estado físico Entonces tengo toda la variedad que tengo Y después tengo lo que es recreativo Pero el tema que te hace sentir bien Según la edad ¿Es la exigencia mayor o menor? Claro, ellos ya son avanzados Yo facundito lo tengo desde hace más de un año Entonces entrenan Entonces, aparte Por ejemplo, hay veces que les digo como un castigo Porque el castigo que les doy es ejercicio Entonces los chicos se sienten bien Ellos creen que es el castigo Como en la escuela que te mandan al rincón No, acá no, acá es ejercicio Entonces, pero se sienten muy bien Y no faltan nunca Vienen de luna a viernes ¿Esto lo hace usted de modo particular? ¿Como en la escuela? Particular La municipalidad en este momento Me ha conseguido este espacio, ¿no? Pero ellos no pueden en este momento Avalar a un profe Entonces, como yo tengo todos los elementos Yo lo que buscaba era un espacio libre ¿Entendés? Entonces, como yo tengo todos los elementos Tengo los alumnos Entonces se cobra una pequeña cuota mensual Donde pueden venir de luna a viernes Todos los días que quieran O los cuatro días, tres días Ellos eligen la cantidad de días El horario también Eligen el horario La mayormente, los nuevos Entrenan entre 40 minutos y una hora Lo que ya está el más avanzado Los chicos, una hora todos los días Después lo más avanzado Entre una hora, hora y media Es lo que entrenan ¿Y los que tienen mujeres también? Mujeres, tengo muchas De todas las edades Adolescentes, niñas Porque yo arranco con chicos Desde 5, 6 años en adelante Tengo niños de 6, 7 años Ya sea varón o niña Y después tengo mujeres adolescentes Mediana y mayores Tengo 4 o 5 boxeadores Tengo uno activo Que ya tiene 14 peleas Después tengo otros chicos Que han peleado en su época Después han dejado por el tema laboral Trabajo Bueno, ahora han vuelto Y quieren volver a pelear Entonces, después tengo chicos Para debutar todo Lo que pasa es que nos cuesta caro Es el estudio médico En el estudio médico Estamos hablando de una razón De más de 1.500 o 1.000 pesos Por boxeador Porque pues el estudio de la cabeza Cardiograma y todo ¿Es un estudio anual? Es un estudio anual Un estudio anual que se hace Porque una vez que saca la licencia Vaya a tener una licencia única Que es como el documento ¿No? Y después se renueva anualmente Que es con un estudio solamente Que es el cefalograma Que es el más caro Pero hay que hacérselo Para poder renovar todos los años Y poder estar arriba Profesor, hace algunos años Que ya no se hacen Festivales de boxeo acá Antes era más frecuente Yo tuve una época Cerrada la escuela Por viajes de trabajo también He trabajado afuera Tuve que cerrar el gimnasio Después venía por una cosa o otra No tenía boxeadores activos Por el tema, ya te digo Del costo Para hacer los estudios médicos Entonces, bueno Ahora en este año Vamos a ver Si los chicos están en ese trámite Estamos todos en el estudio médico Si logramos el estudio médico Para todos los boxeadores Voy a tener cuatro boxeadores activos locales Entonces con eso, sí Con eso ya Teniendo boxeadores púgiles locales Ya podemos traer un festival de boxeo Ojalá que se pueda hacer Ojalá que se pueda hacer Ya sea bajo techo O al aire libre Dale al aire libre Pero nos traiciona el tiempo Pero estamos en eso Vamos a ver si se puede lograr Bueno, profe, gracias No, por favor Gracias a ustedes Tienen para seguir Muy buenas Bueno, este año Comenzamos a entrenar A partir de enero La primera semana de enero Hacemos pretemporada Entrenamiento fuerte Durante todo el verano Y ahora los continuamos Porque estamos cerca Del selectivo nacional Donde eligen Quienes formarán parte De la selección argentina En este nuevo año Y aparte también Se hace el curso de instructores Que es por eso Que es por eso que Siempre cada año Vamos los instructores De capilla Para especializarnos Cada vez más En lo que es la actividad Y actualizarnos ¿El selectivo Y el selectivo se divide En las categorías Y se presentan Competidores De todo el país Y bueno De ahí se eligen Lo mejor A veces eligen Tres de cada categoría De todo el país Cuatro de cada categoría Según la categoría Y bueno De ahí sale El seleccionado argentino Que va a representar A los distintos Torneos internacionales Que surjan ¿No? Este año Es en Colombia En el medio de agosto Se va a hacer El panamericano ¿Usted tiene posibilidad De ser seleccionado? ¿Cómo es? Sí, yo creo que nosotros Tenemos posibilidades De De Tener algunos competidores En el seleccionado Así que Se está practicando Se está trabajando Para eso Bien Ayer Contame algo más No sé Los entrenamientos Las prácticas Bueno Entrenamos Todos los días Entre una hora y media Y dos Y bueno Nos especializamos más En lo que es competitivo ¿No? Catá Que son las formas Y Clases de Cumite Que es El combate ¿Siempre se va renovando? ¿Se va aumentando Los chicos que quieren Inca? Sí, por suerte Este año Bueno Como el año pasado también Llevamos Más chiquitos De las categorías menores De 11 años Y bueno También Eugenia Que es juvenil Y yo ya estoy en mayor Ya ¿Cuándo se puede saber Profes? Si te pueden llegar A viajar a Colombia ¿Cuándo pueden saberlo? En Semana Santa Porque el curso Es un curso internacional Se hace en Semana Santa Y bueno Apenas termina el curso Ya de ahí se sabe Quienes quedaron seleccionados Así que Quienes son los que viajan O sea En el mismo curso Se sabe Porque hay que prepararse Después Para eso Y nosotros tenemos Una competencia En Neuquén En Me y medio Y bueno También hay que prepararse Para eso ¿Eso sería ¿Cuándo? ¿Junio? ¿Cuándo? En Ahora tenemos Neuquén Sí Y bueno Ese es lo más cercano Que en Me y medio Dos meses Ya estamos ahí ¿En el momento De poder Tener que viajar ¿Cómo hacen Para solventar Tantos gastos? A fuerza de pulmo Fuerza de que Hacen Pizza Para vender Hacen Juntan De todas formas La cuestión es De De juntar El dinero Y poder En este curso Que es tan caro Y representar A Capilla A Córdoba Y bueno Y ojalá que tengamos La posibilidad De que Representar al país ¿No? Que el año pasado En Perú A los competidores Se les pagó el pasaje En avión Y de vuelta Y bueno Veremos este año Que Que decide La misma asociación Claro Muchas veces Un esfuerzo personal De los familiares Como dice usted Tienen que salir A vender cosas Para solventar gastos ¿No? Sí Tenemos Se tienen que salir A vender Se tienen que La familia El mismo grupo El mismo grupo De padres Colaboran mucho Para que se puedan dar Todo lo que se ha dado Todos estos años Que sin el grupo Sin la gente De Capilla Hay algunos Que a veces Colaboran Hoy estamos En tiempo político Pero hay algunos De distintos partidos Que en su momento Han colaborado Entonces Para nosotros Es muy importante Y más para los chicos Que representan En distintas partes Del mundo A Capilla del Monte Bien ¿Algo más Te queda Para comentar O invitar? No Agradecer A la gente De Capilla del Monte Que siempre nos Colabora Con la compra De nuestras pizzas Y bueno A mí me pagaron El pasaje Espero Todavía no lo recibí Pero agradecer A la gente Que está Constantemente Preguntando Si necesitamos algo Y invitar A que los demás Políticos O gente Que tiene la posibilidad De llegar A ciertos ¿Cómo decirlo? ¿Contactos? Ciertos contactos O lo que sea Invitar a que Se acerquen A preguntar Si necesitamos algo Si está todo bien ¿Qué torneos tenemos? Estaría bueno Porque A pesar de que Es un arte Nosotros competimos Y lo hacemos Deportivo Entonces Entramos En el área De deportes Y aparte Representan siempre A Capilla del Monte Si No solamente Representamos A Capilla del Monte A Córdoba Y al Argentino Como a lo mejor Otros Chicos de acá De Capilla ¿No? Porque También tenemos que decir Que chicos de Capilla En otras actividades Que tienen un buen nivel Y a veces Les cuesta más Salir a Competir afuera Por recursos Económicos Porque Entonces sería bueno Que Que toda la gente Que Y todos los políticos Que no solamente ahora Que se acuerden Que hay Muchos deportistas Y que son Aparte de deportistas Unas excelentes personas Que son los ejemplos Del pueblo ¿No? Y que Para la juventud Tienen que seguir Esos ejemplos Bueno Gracias No Gracias a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!